La hormiga era sumamente trabajadora. Se la pasaba la primavera y el verano enteros trabajando sin parar. Llevaba hojas y granos al sótano de su casa. De esa manera no pasaría ni hambre ni frío durante el invierno. ¡Qué piola, ¿no? Una hoja, dos hojas, tres hojas, mmm, catorce hojas. Más las quichiscientas once que ya tengo almacenadas, son quichiscientas veinticinco. ¡Ihh! Podría dejar un rato porque ya tengo bastante. Pero, ¿y si después me faltan? Mmm, mmm, busquemos más hojitas. Una hojita verde, una amarillita, una semillita, un palito, vamos buscando. Un palito, una hojita, una semillita, vamos buscando. ¡Qué bella la naturaleza! Los sonidos del verano. El viento en los yuyitos, las ranas, un damasco maduro que cae del árbol y se hace jalea. ¿Y el sol? ¿Cuál será la música del sol? ¿Y la de los mosquitos? ¡Eh, eh, eh! Libertad de las mañanas y de las noches de luna. Los robas de verano y los juguitos de uva. Vientito que no molesta, porque cabirá descalzo. Si pisa la yerba buena, lleva el paso perfumado. Tiempo que pasa feliz, yo te quisiera pintar. Y que alguno te recuerde cuando me escuche cantar. Hola hormiga, ¿cómo andas en este día tan hermoso? Ando como siempre, como se debe, trabajando. Está bien, pero venga, hágase amiga, descanse un poco. No quiere un traguito de rocío, una hojita tierna. No tengo tiempo. Todavía me faltan quichiscientas ocho hojas más y ciento noventa y trece millas. Adiós. ¿A usted le gusta su trabajo? Porque si le gusta, tranqui. Todo bien, adelante, ven. No sé si me gusta o no me gusta. Lo tengo que hacer y basta. Bueno, pero si se da cuenta de que le gusta, todo es más fácil. Por ejemplo, a mí. Mi trabajo me gusta mucho. ¿Eh? ¿Usted trabaja? Por supuesto. ¿Y de qué trabaja? Porque lo que yo jamás la vi mover un dedo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Soy música y cantante. A veces de protesta, a veces no. Según. Trabaja cantando. Sonza para elegir oficio. Una pregunta. ¿Vive de su trabajo? Eso es otra cosa. Es difícil. No es simple vivir del arte. Ajá. Ahí la agarré. Oiga muy bien, vagoneta. Le voy a dar gratis un consejo. Más vale que encuentre un trabajo en serio antes de que llegue el frío. Porque si no, viviendo solo del arte, la va a pasar muy mal. Usted no entiende, bradera hormiga. Yo trabajo en serio. Soy una creadora. Tengo que cantar. Y yo tengo que trabajar. Y no perder el tiempo escuchando pavadas de una irresponsable. Nos vemos cuando llegue el frío. Verde trabajo y no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe. Si le gusta trabajar, porque nunca tiene tiempo, para sentarse a pensar. Bah, qué pavada. De a poquito el verano se fue yendo. Y también de a poquito fue llegando el frío. Cuando la cigarra se quiso acordar, el invierno ya estaba allí. Uuuuh. ¿Quién es? Yo... La cigarra... Abra... ¿Qué quiere? Un bate caliente. Un lugarcito al lado de la estufa. Tengo mucho frío. No puede entrar. Me echan del sindicato de hormigas. Además, tengo que decirle esta frase. Si en el verano cantó, ahora puede bailar. Ay, y la solidaridad... La fábula termina así. Y yo no la escribí. Ahora me acuerdo de esta fábula. La escribí un esclavo griego que se llamaba Esopo. Sí. Y desde entonces sigue igual. Un bajón. Che, Lucimar. ¿Y si cambiamos las hojas? ¿Y si agregamos una nueva? Esa. Oiga muy bien. Más vale que encuentre un trabajo en serio antes de que llegue el frío. Porque si no, viviendo solo del arte, la va a pasar muy mal. Usted no entiende, brother hormiga. Yo trabajo en serio. Soy una creadora. Tengo que cantar. Y yo tengo que trabajar. Y no perder tiempo escuchando pavadas. Vaga. ¿Pero por qué le dice vaga? ¿Qué pregunta, señora? ¿A usted le parece un trabajo? Tiqui-tiqui con la guitarrita, lari-larita, lari-larita. ¿Y usted qué dice, doña Cigarra? Ah, déjela. La libertad es libre. Si opina así, que opine así. Ella allá y yo aquí. Eh, eh. Che, Lucimar. Me parece que la hormiga tiene razón. Porque la cigarra es tan vaga que no se quiere tomar el trabajo de discutir. Usted no entiende, brother gato. Esa es mi filosofía de vida. ¿Su qué? Quiere decir su forma de ver las cosas. Ah, sí, 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 muy lindo, muy lindo. Pero en invierno se muere congelada. Sí, filosofía tingui-tingui. Más sí, más sí, anda a laburar. Tengo una idea. Permiso. Esta guitarra ahora es para usted. Eh, eh, eh. Y estas hojitas ahora son para usted. Vamos, toque. No, no sé. Pero si es como usted dice que cualquiera puede hacer música, cualquiera puede tocar. Vamos, pruebe. No sé. Lo único que me enseñaron es a trabajar como una hormiga. Si quiere yo le enseño a tocar. En el invierno aprovechamos el tiempo mientras usted descansa. Déjemelo pensar. Y sí, ¿por qué no? El invierno es largo y me aburro. ¿Le parece que tendré pasta? Hay que probar. Tiene lo fundamental. Cuatro manos, como casi todo el mundo. ¿Y ahora qué hago con esto? Llévelas al sótano. Así no nos faltan provisiones para el invierno. No, nunca hice esto. Pruebe. Tiene las aptitudes necesarias. Cuatro manos, como casi todo el mundo. Y además, es lindo. Después le queda perfume a clorofila. Uy, esto me pasa por bocona. Parece que no, pero pesan las hojitas de... Música, porque sí, música buena. Como la buena música de la hormiga. Oya, hormiga rima conmiga. En serio. Pruebe. Vamos, cante conmigo. Eso, vamos. Verde, trabajo de hormiga. Vamos. Él camina entre las hojas. Eso, no. Se pinta con clorofila. Y le sopoca las olas. Verde, trabajo y no sabe. Muy bien, hormiga. Y le gusta trabajar. Sí, me gusta trabajar. Porque nunca tiene tiempo para sentarse a pensar. Una hormiga. La, 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 la Gracias por ver el video.